¡Suscríbete! Tanto tiempo ha pasado, mi amor ha confiado, más divorciado Pondo amores, mi presente, recordando aquí en mi mente, que un día tú Me juraste con un beso, nuestro amor no iba a morir Sin embargo lo olvidaste, el amor cambiaste, ahora tú eres de él Dime si eres feliz junto a él, aunque te quiero, espero que sí Pero no dudes si quieres volver, porque jamás yo he dado de ti Dime si eres feliz junto a él, aunque te quiero, espero que sí Pero no dudes si quieres volver, porque jamás yo he dado de ti Publicidades, Rafael Barra, Tampico Tamaulipas, ¿cómo dice? Dime si eres feliz junto a él, aunque te quiero, espero que sí Pero no dudes si quieres volver, porque jamás yo he dado de ti Dime si eres feliz junto a él, aunque te quiero, espero que sí Pero no dudes si quieres volver, porque jamás yo he dado de ti Y esto es para toda mi gente